Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estamos generosos en nuestra ofrenda para que ayudemos al Papa a ayudar. Mis queridos hermanos, hoy el Señor Jesús nos invita a que nosotros tengamos cuidado con los falsos profetas. Para que no nos dejemos engañar. Y por esto el Señor usa un ejemplo de los árboles. Dice, todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Es decir, que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces nos invita a que nosotros conozcamos a las personas por su vida, por sus frutos. Es decir, que el Señor nos invita por una parte a cuidarnos de los falsos profetas. De aquellas personas que nos quieren engañar. Pero por otra parte podemos decir, que el Señor nos invita a que nosotros mismos nos cuidemos de no ser esos lobos también disfrazados de ovejas. Por esto, mis queridos hermanos, la coherencia de nuestra vida cristiana se tiene que ver con toda claridad. Y es por esto, por sus frutos los conocerán, nos dice el Señor. Es entonces en los frutos que nacen de una vida unida verdaderamente al Señor. Que la gente nos conocerá, que somos de Dios y que el amor de Dios reine en nosotros. Que nosotros seamos esos árboles buenos que damos frutos buenos. Y que nadie de nosotros se deje engañar por los falsos profetas que nos quieren sobre todo alejar de Jesús y de su iglesia. Que Dios les bendiga.